En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, luna, luna En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Me muero por ti mi amor Luna, luna, lo sin su amor y me muero Luna, luna, yo sin su amor Porque la gente vive criticando Que no tengo plata, que no tengo nada Porque la gente vive criticando Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada No tengo plata, que es la verdad Para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, que es la verdad Para qué plata, si eso no es nada Porque la gente vive criticando Que no tengo plata, que no tengo nada Y un abrazito para Carlos Marín, Jorge Rodríguez Y el Porto Garrido Y como dice vos, y clarinete, y jodete Levantamos un cariñito Andrés Mesa de los Ríos Manuel, y a Diego, y Freddy Molina Y un caribe especial Para otra uñata Y soy un brochero Como soy pobre, vivo, trabajando para mi sustento Y poder gozar Y poder gozar Como soy pobre, vivo, trabajando para mi sustento Y poder gozar Me tomo mis trago en el mes de diciembre Y sigo derecho hasta el carnaval Me tomo mis trago en el mes de diciembre Y sigo derecho hasta el carnaval No tengo plata, que es la verdad Para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, que es la verdad Para qué plata, si eso no es nada Para ti Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando Tras de la puerta Hombre ya me tienes cansada, ponme afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no pares nunca más, te lo he dicho Y ya, ábreme la puerta No, te dije que no, no y no Y seguimos con esta cumbia Música ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Baja si vienes cuando quieres y yo solita despierta Baja si vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Ay, 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 ay Oh, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Y qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro Y cómo entregarme en cada nuevo suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti se lo olvido Un recuerdo perdido Un recuerdo perdido Y nada de nada Y cómo voy a llenar Ese espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque duela por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro Y cómo entregarme en cada nuevo suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Nada de nada Y cómo voy a llenar Ese espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te va a durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Tito Siempre Tito No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de amor Hermosa flor de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto te duras? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir No, ya no quiero ni vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor ¡Vamos! ¡Cumbia, cumbia! Con amor Y vivir un combo negro Dime tú Que estoy cansado de andar los caminos Que este clandestino me irá marcar Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de tu lado Tras un desengaño Tras un desamor Hazle saber Que yo he sufrido Llorado Su ausencia Y el tiempo lastima Hoy mi corazón Y que sin ella Ya no podré vivir Siento que Esas palabras Que ocultan tristeza Lástiman el fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer Gris soy yo Gris estoy yo Porque me siento culpable En su llanto Toda su tristeza Todo su dolor Y con sufrimiento Hoy cargo Hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella Porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo Solo en el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Para toda la Argentina Y mi hijo es rombo negro Un poquista Siento que Esas palabras Que ocultan tristeza Lástiman el fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer Gris estoy yo Porque me siento culpable En su llanto Toda su tristeza Todo su dolor Y con sufrimiento Hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo Y solo en el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Cumbria colombiana Para toda mi que grado ¡Ven y chumás! Matador Matador ¡Ven y chumás! 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 Va caminando por la escena el trabajador con fortaleza Porque se siente un mandador que cultiva toda la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo por su gran fuerza Va mirándose las labras pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor, el matador Él cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Al sonido de este amor, el matador Él cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Y esto para el amigo Matador es para vos Rubén Va caminando por las secas el Matador con su familia Con el sombrero del costado haciendo al arte de su grandeza Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra Suenan huacharangas y timbales que tocarán en cada faera Al sonido del tambor, el matador, el cultiva y cosecha El matador, el combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Al sonido del tambor, el matador, el cultiva y cosecha El matador, el combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Lumbia, Lumbia ¡Gózala mi vida! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Música Amor es como el nuestro que daña muy poco El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro, cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto Pues que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Mi amor Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perruchy y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos, el cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un derazo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un derazo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Como los unicornios van desapareciendo Amar y ser amado es darse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás 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 ¡Ah! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Caricia Tomaré para invitar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Kiko, mis abuelitas Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Música ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos Y así todo lo perdí No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos Con amores de ficción Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Traicionera Y yo te lavo por ti la vida entera Mentirosa Embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más Si todo terminó Todo lo que sube baja Todo lo que viene va No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste Y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos Con amores de ficción Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa Embustera Hasta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Este cuento se acabó A la mejor No me pidas Y yo quedaba por ti la vida No me pidas No me pidas Que 애 conceal la vida No me pidas No me pidas Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, embustera Traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Empistar la misma Música Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir Amor por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mi Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Música Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir Amor por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mi Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar en mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar en mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Negrita Negrita Es que sin ti me come el frío Oye 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 No, suéltame ¡Va la calle! Te cuelan en pedazos, ya no bote esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Te cuelan en pedazos, ya no bote esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Que no soy nada si no tengo tu cariño Te cuelan en pedazos, ya no bote esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Vámonos! ¡Le grita! ¡Sin grita! ¡Ya no bote esta pena! ¡Ay, ay, ay! Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que te cuelan en pedazos Tanto tiempo diciéndote que te cuelan en pedazos temprano a la casa de Chola, porque dijo muy solos no dejarán, porque papá y mamá se van para el cine, y hasta la madrugada no volverán, pero ni timidez no tiene remedio, y ya que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence, pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace, pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace, pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace. Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que pueden volver Pero ya no me escucha hasta en otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Chica grupera Revancha Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que es de moda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más listera Chica grupera, alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Y yo la vi Salió con los palmeras, alegría, trinidad Después con lo de palmar Con los lirios y huepahe Y puso el chirupo en el que Fue con cali, con caniches Y paseo por Santa Fe Y se fue a la capital Con la honda sabanera Con montana y volcán Con ráfaga la cumbia Y también la nueva luna El chabón de los sultanes También se la llevó Pero al final la encontré ¿Con quién? Con los chicos de revancha Con los chicos de revancha Y también con el shanky Chico pirata Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que es de moda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Y la vieron con la cueca Chimi chubi santillán Jumba 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 hey Chica grupera alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Y yo la vi Con la media naranja Santa Marta y Montequito Con los charros y la mafia Medialunas y gorilas Moicanos con potencia La guerra de los colores La rosa tambó tambó Todos ellos la llevaron Pero al final se quedó ¿Con quién? Con los chicos de revancha Chica grupera alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Chica grupera alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Chica grupera alegre y musiquera Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor ¡Mueva! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cumbia, con más sabor, llega a amar ¡Azul! Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista ¡Currientes! Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás, y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se venga aquí, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor Emiliano y Pambi ¡Cumbia! Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás, y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se venga aquí, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor ¡Dime tú! ¡Dime tú! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije, me dije, todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me quedas, no me quedas, no me quedas No me quedas ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo, basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi vida Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste, perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije, me dije, todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me quedas ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo, basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi Purple Y también fuiste mi amor Todo eso fuiste, pero perdiste Lo que te lo viajó Todo eso fuiste, pero perdiste Te lo paraí Gracias.